Es el juego, el jato y el ratón Tus mejores años, clandestinidad Suelen que claudicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello Pero alguien debe tirarme el martillo Infantil sueño de lobo No hay respuesta demencial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Anónimo, luchador Nunca tendrán las almas la razón Pero cuando se aprende a llorar por algo También se aprende a defenderlo Estás asustado, tu vida va en ello Pero alguien debe tirarme el martillo Estás asustado, tu vida va en ello Pero alguien debe tirarme el martillo Estás asustado, tu vida va en ello Pero alguien debe tirarme el martillo Pero alguien debe tirarme el martillo Estás asustado, tu vida va en ello ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!